Nuestro invitado es el presidente de Conamin 2024, el ingeniero Edgardo Oderique, que acaba de llegar, de retornar de Trujillo, donde viajó con parte del equipo que organiza este importante evento, que es el evento de este año en Trujillo, además, y nos va a contar, de hecho, algunos datos. Pero antes de entrar y hablar de Conamin, bienvenido, Edgardo. El ministro Rómulo Mucho, de quien hemos hablado, dice que es necesario un shock de confianza en el sector minero. ¿Estás de acuerdo con esa opinión? Sí, definitivamente. Gracias por la invitación, Oscar. Primero, nos alegra mucho que un amigo como es el ingeniero Rómulo Mucho esté en esta cartera, dirigiendo un importante sector, el Ministerio de Energía y Minas, acompañado también, como lo has mencionado anteriormente, con Henry Luna como viceministro y, a su vez, también está Jorge Soto en la Dirección General de Minería. Así que ese trío creo que es importante. Un tridente potente. Muy buenos los tres. Sí. Así que este shock de confianza viene, a su vez, también, desde el shock de destrabe de los proyectos mineros que se habló hace un tiempo atrás como plan de reactivación económica del país para salir de la recesión en que nos encontramos. Así que desde ese punto de vista, ambos tienen que caminar juntos y que se pongan en marcha ya los proyectos que están en cartera para este año, de acá hasta 2025, que debe de cerrar con el proyecto Safranal ya en construcción, y todos los otros proyectos que hasta 2031 conforman los 53.700 millones de dólares. Esperamos también de que se añadan otros proyectos Greenfield, como ya lo mencionó el ingeniero Mucho, como Conga, por ejemplo, porque estaba un poco dormido y él mismo ha manifestado que tiene toda la intención de reactivarlo para que se ponga en operación. Así que son muy buenas noticias que esperemos se concreten. Ahora, la entrevista anterior con el director general de operaciones de SAUDER, Perú, don Jorge Mesa, ya amigo de esta casa, realmente sorprende. O sea, lo que ha logrado SAUDER y el 2023, para darle contexto a nuestros amigos televidentes, hemos producido 2.7 millones de toneladas de cobre. Tú que eres un hombre que tiene también toda una vida en el sector, has estado en SAUDER, Perú, vienes de las canteras de SAUDER, Perú, has estado dirigiendo Antapacay, has estado dirigiendo nada menos que las Bambas. ¿Crees que este año es posible? ¿Se dan las condiciones para superar los resultados exitosos del año pasado? Yo creo que sí, y por una razón. Se espera que este año entren también en producción algunos proyectos, como es Chalcobamba por el lado de las Bambas. Chalcobamba viene con mejores leyes de cobre. No se espera incrementar el tonelaje de procesamiento, pero sí la ley. Al incrementar la ley, produce más cobre. Entonces, si casos como el de Chalcobamba y otros proyectos que están en cartera, se inician en este año 2024, definitivamente vamos a superar los 2.700.000, que ya ha sido un récord para el Perú. Con dos meses de conflictos sociales, de violencia, recordemos. O sea, es un récord que hay que resaltar porque no han sido 12 meses normales. Y ahí, Óscar, si me permites también hacer un comentario sobre esos dos meses de conflictividad, en donde estuvimos el corredor minero básicamente bloqueado. Pero veamos también toda la inteligencia minera, todo el propósito de sacar adelante la producción, y en beneficio también de las propias comunidades del entorno. Para ese entonces, lo que se hizo es trabajar de alguna forma creativa, tratando de procesar minerales de menor ley, porque no podían ingresar insumos, así que se había que echar mano a los minerales que teníamos en stock. Entonces, de alguna forma se mantuvo la producción, claro, menor producción porque eran menores leyes, pero lo que quisiera resaltar es que el minero está ahí siempre buscando alternativas creativas para seguir produciendo. Para que el público entienda, hemos hablado de la ley, que bajó la ley, que subió la ley. Claro, la mayoría o buena parte de nuestros seguidores de todos los domingos saben de minería, pero hay unos que no. Para ellos, ¿cómo explicas lo de la ley? ¿Qué es la ley en los minerales? La ley está dada por un porcentaje de contenido metálico, digamos, en una tonelada de roca. Entonces, si yo hablo de 0.8% o 1%, simplemente hay que agarrar mil toneladas, por decir, dividirlo entre 100 y ahí tienes las toneladas puras de metal que tienes en ese... Y por eso el Perú también es un país privilegiado, porque la ley del cobre peruano es más alta que la de Chile, que está descendiendo. Y eso dicho por los propios chilenos. Sí, pero creo que todavía Chile nos lleva a algo de ventaja en cuanto a promedio de ley. Es cierto, vienen bajando las leyes en el país vecino y el Perú también tiene unas leyes que podrían estar fluctuando ahora entre 0.4 y 0.5%. Pero mientras más baja la ley de cobre, más competitivos tenemos que ser. Tenemos que buscar otras alternativas para poder compensar justamente las menores leyes que tenemos y que se dan naturalmente por el descenso que tenemos. Cada vez que profundizamos más un cuerpo mineral, las leyes van disminuyendo. Es un aspecto natural. Entonces, ahí hay que buscar temas relacionados a mejores productividades, buscar temas relacionados a cómo optimizamos mejor los costos. Hay un tema que no tiene nada que ver directamente con Conamín, pero tiene que ver de alguna manera. Paolo Guerrero nos había alegrado con la noticia, ¿no es cierto? Hace la Universidad César Vallejo, el club que lo había contratado, y ahora todo el mundo habla de que, bueno, Paolo ya no quiere venir, se ha asustado, como si fuera noticia primera. El país es un país que tiene sus problemas como los tienen varios países de América Latina. Amigos, váyanse a Argentina, 50% de pobreza, váyanse a Ecuador, ya toman canales de televisión, estudios como este, los han visto. Váyanse a Venezuela, ni se diga, etcétera. Entonces, digamos, pero ustedes tienen un evento que es el más importante del año en Trujillo. ¿Cómo van los avances, los preparativos del Conamín 2024? Un buen punto es el que toca, Oscar, porque justamente nuestra intención es asegurar de que todos los visitantes que asistan a este Congreso Nacional de Minería se sientan totalmente seguros de que están totalmente protegidos, que la policía va a ejercer su labor, además de todo lo que la seguridad interna pueda proveer. El martes pasado justamente hemos conversado con el general de la región, ellos están estableciendo un plan de protección, pero por propias palabras del general nos indica de que lo que está sucediendo en Trujillo no es nada diferente de lo que está sucediendo en otras partes del país. Lamentablemente la delincuencia está en todo el país y eso genera cierto temor. Otra cosa es lo que está ocurriendo no en Trujillo, sino en Pataz, que es altamente preocupante, pero ahí no va a ser Conamín. Claro, y eso sí es un motivo para nosotros de preocupación permanente, porque Minera Poderosa se merece que el Estado la proteja y la cuide por los propios intereses de todos los peruanos. Pero seguidas, por favor, sí. Sí, entonces... Entonces tenemos esa tranquilidad. Tenemos esa tranquilidad, quiero que todos los asistentes y sobre todo todos los representantes del sector minero que van a asistir al Conamín se sientan con la confianza de que este evento va a estar con toda la seguridad del caso. No, yo estoy absolutamente seguro, pero no podía dejar de preguntarte porque seguramente hay inquietud. El último Conamín fue realmente auspicioso y todo indica que este que tú presides, Edgardo, va a ser mejor que el anterior. Si nos atenemos además a los resultados que estamos conversando en el primer bloque y ahora contigo sobre los resultados de la minería, estamos seguros que todo el sector va a querer estar en este evento, como siempre intercambiando ideas, alimentándose. ¿Cuáles son los foros que va a abarcar Conamín este año? Bueno, la verdad, Oscar, que nos está yendo bastante bien. Faltan cuatro meses para que arranque el Conamín. Afortunadamente hemos empezado bien temprano, desde agosto del año pasado que se lanzó el Conamín. Hemos tenido una serie de conferencias, precongresos y el nivel que tenemos de aceptación, ya sea por los auspicios, Tierra Adentro es uno de los auspiciadores y gracias por ello, Oscar, del Congreso. A su vez también el nivel que tenemos de los proveedores para que estén presentes con nosotros en los stands, con toda la última tecnología que tienen a la mano para que lo puedan mostrar. El nivel, la cantidad de profesionales que se han inscrito para poder exponer trabajos técnicos es increíble. El año pasado tuvimos 150 al cierre, de los cuales, por un tema de filtros, se expusieron alrededor de 90 y actualmente tenemos más de 200 trabajos ya presentados y estamos viendo la posibilidad de ver cómo podemos ampliar un poco y de acuerdo a la capacidad instalada también del TechSug, donde se va a desarrollar el evento, para que podamos tener una mayor cantidad de expositores de ese profesional técnico que quiere justamente presentar las novedades, la investigación que han realizado, y que mayormente es profesional peruano, y que nos sentimos muy orgullosos de que ellos estén avanzando. Así que el Conamin la verdad es que sí está avanzando bastante bien y bien, bien de acuerdo y mucho más allá incluso de lo que hemos proyectado. A nivel mundial tenemos este año, indudablemente como todos los años, el PDAC, el Prospector and Developers Association of Canada, que se realiza en Toronto, al que hemos asistido ya ocho veces, igual nos hemos visto varias veces con Edgardo. Eso es en Toronto ahorita en marzo. Y el evento en el Perú más importante es sin duda Conamin 2024. Lo que viene hoy a anunciarnos, Edgardo, es que están avanzando, están full pilas, que la cosa va muy bien y que va a seguir así en las próximas semanas. Y aprovecho esta ocasión que te tengo en el estudio para pedirte obviamente tener aquí a otros integrantes de tu equipo para compartir también reflexiones sobre lo que se viene. Claro que sí, claro que sí. Me preguntaste sobre los foros y voy a mencionar algunos de ellos. ¿Y quiénes los están presidiendo? Todos los ingenieros que están presidiendo los foros son normalmente gerentes del sector minero. Tenemos por ejemplo a Ceti Gabilán, que está dirigiendo y presidiendo el foro de descarbonización. Nuestro amigo Jorge Soto, director general de minería, que preside las charlas magistrales. Tenemos al ingeniero Carlos Cotera, gerente general de Antapacay, que preside los encuentros empresariales. Tenemos el foro de logístico, que lo preside Marielena Bernal, superintendente de contratos de Las Bambas. Y Juan Hoyos, que está dirigiendo el foro social. Pequeña minería, que también está siendo dirigido por el gerente general de Poderosa. Y sucesivamente, tenemos realmente muy bien constituidos los foros y todos apuntan a trabajar y llevar una agenda que muestra alguna dificultad ahora, pero la idea del Congreso es justamente terminar con conclusiones y que no solamente queden en papel y que los empresarios los suscriban, sino que realmente hagamos seguimiento para que esto se cumpla. El Estado acá tiene un papel muy importante justamente para ese shock de confianza que mencionas y conjuntamente con ellos queremos que el sector minero y el Estado, propiamente dicho, podamos trabajar de forma unida y concretar algunas de las conclusiones que el Congreso nos va a traer. Damos por descontado que estará el flamante ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, presente en este importante evento. De hecho. Sí, bueno, la noticia está todavía relativamente fresca, no hemos tenido contacto con Rómulo. Sí, claro, claro. Yo particularmente lo conozco a Rómulo un poco más que tú, desde hace 35 años. Un poquito más, claro, claro. Cuando estuvimos en Tintaya ahí exponiendo ya desde muy jóvenes nosotros en un congreso ahí en la zona de Tintaya. Pero bueno, la verdad es que le juramos todos los éxitos a Rómulo y él está con toda la predisposición para sacar adelante proyectos y no solamente habla de Tía María, sino está hablando también del proyecto Conga, imagínate. Tía María de alguna forma se mantiene vivo, pero Conga ya estaba un poco olvidado. Entonces esas intenciones de querer rescatar esos proyectos... Hay que soñar. Ojalá. Hay que soñar. Y sigamos con Cerro Quilich, Tambo Grande, Río Blanco, etc. Todos esos proyectos que por alguna razón en su momento se quedaron ahí olvidados. De acuerdo. Ha sido, amigos, Edgardo Orderique, presidente del Congreso Nacional de Minería 2024 que organiza el Colegio de Ingenieros del Perú, que nos ha dicho ya cómo viene este importantísimo evento. Muchas gracias, Edgardo, y hasta cualquier momento. A ti, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.